Es posible que cuando pasa un tiempo podamos arrepentirnos de lo que escribimos en las redes sociales y no sepamos cómo es posible borrar esas huellas digitales. Por suerte, en Twitter existe una opción que puede ayudarte a buscar los tuits antiguos y borrarlos. En Inred te contamos cómo hacerlo. Apunta la dirección que aparece en pantalla y accede a ella. Pincha en el apartado Escrito en y a continuación deberás seleccionar el idioma en el que escribiste tus tuits. Después, en Personas, desde estas cuentas, deberás escribir tu nombre de usuario con la arroba incluida, aunque también podrás encontrar a otros usuarios que no sean tú. Tendrás que seleccionar una fecha de inicio de la búsqueda y una fecha final para acotar el periodo de tiempo del origen de esos tuits. Haz clic en Buscar y aparecerá entonces el listado con todos los tuits antiguos. A partir de ese momento, lo que hagas con esos tuits será decisión tuya. Si quieres borrar de la red algo de lo que te arrepientas, ahora podrás hacerlo de la manera más rápida posible.